Hola gente como ustedes, espero que hayan ganado un nuevo video de una nueva video reaccion Hoy vamos a ver Mokeyshow, Mr.Twee, Hashtag TeamTwee, osea, señor árbol, Hashtag Team Árboles Esto era como una campaña que habían hecho, si no me equivoco, Youtube y varios Youtubers Donde al poner Hashtag TeamTwee, y creo que tenían aparte una campaña unida, podían donar a la gente que vieran Para un dólar, creo que era un árbol plantado, si no me equivoco, que donaban, para ayudar a repoblar los árboles A volver a plantar todos los árboles que se quemaron, por los incendios, si no me equivoco, por los incendios que hubo Para que la capa de ozono no se vaya a la mierda, puede ser que esté tirando cualquiera y no tenga nada que ver Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios, pero yo no tengo ni puta idea, pero más que nada era eso Sé que era para ayudar a la capa de ozono, al medio ambiente, mejor dicho, no a la capa de ozono, al medio ambiente Por las árboles que se quemaron, si no me equivoco Bueno, vamos a ver un chiste de humor largo, que ahora son todos chiquitos, con aquí uno largo y son todos chiquitos, con aquí los chiquitos son todos largos Acá, dice Mamá, mamá, ¿me puedo comer un hielito? Bueno, hijo, te puedes comer uno, al rato Mamá, mamá, ¿me puedo comer otro hielito? Bueno, hijo, te puedes comer otro, al rato Mamá, mamá, ¿me puedo comer otro más? Bueno, ya está bien, si te sigues comiendo los hielos, tu hermanito va a llegar descompuesto a la funeraria Corte quality Oh, ch 일단, muy bien Qué bien día Marcy, Marcy tommé ¿Qué pasa, señor Trijin? V todoụ, este fuego me va a matar Yo voy a quemarme Yo voy a quemarme sí, era eso, la que se llamaron los árboles no, no quiero hacer algo Dios ay, marqui, ay, marqui ay, ay, el abogado está a matarme, marqui no voy a cortar este árbol, voy a comprar un poco de agua ay, 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 no, no está haciendo nada marqui, marqui, ay, marqui el sol se muere en mi marqui jajajaja es muy fuerte para ti, árbol jajajaja jajajaja no, bol jajajaja jajajaja mucky, mucky, posa a mí, mucky este bebé está atacando a mí, mucky, mucky, por favor jajajaja 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 jajajajaja Dios jajajaja 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 ah, sí, vamos a salir de este árbol sí, podemos hacer una carretera no, 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 no Voy a p***ar estos tres! No! Que asco! Vamos a cortar estos tres! Vamos a poner un nombre en ellos! I know what is going on! Oh, I know! You! You are gonna do something about it! Me? Yes! You! I'm not gonna do anything! AHHHH! Dios! Jajaja! You're gonna do something! You're gonna do something! You're gonna do something! Oh boy! Finally! And you two are gonna do something! Just go! To Team 3! It's just one dollar equals one tree! In the middle of the tree! You did not do anything! I'm gonna do something! I'm not gonna do the faith in the description! It's just one dollar! It's just one dollar equals one tree! Oh boy! Someone did something! Oh boy! No, Mr. Tree, es... No, 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 no no, 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 no... La chica me enfino la cara, boludo, ay, que hijo de puta, que buena animación, boludo. Bueno, me voy a fijar si está... Igual voy a dejar la página en la descripción por las dudas, pero si está para que puedan, quien quiera, pueda donar. Es una cosa bonita, la verdad, me gusta Y nada, eso gente Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales que tenemos en la descripción Compartan el video si crecemos más No se olviden darle click en la campanita Si notifican cada vez que subo un video Y tienen que activar la opción Todas las notificaciones Acá arriba No veo mi cámara, la puta madre Acá arriba pueden ver El signo de exclamación con la video reacción La video reacción siguiente En la descripción está la reproducción Con todas las video reacciones que hicimos Y también está la página oficial del canal Con todos los videos Con todos los capítulos Series, juegos, mapas Mods, todas las cosas que hicimos También está el canal de SeñorPelo Para que vayan y se suscriban Y el video este para que vayan y den me gusta Y apoyen el contenido que él hace Sí, sé que es un poquito tarde lo de TeamTwist, el hashtag ese Pero bueno, quería hacer todo O ordenado porque Como descubrí cosas de animaciones De Mokey Quería hacerlo así Como me estoy poniendo más al día Solamente si alguien Si vuelve a hacer el SeñorPelo Algo más así Como que no me voy a Teasar tanto por lo menos Así que nada Y tal vez podamos ayudar más En el día Así que nada gente Un saludo aquí un montón Cuídense y bye Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil